Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía El violador eras tú El violador eres tú El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador El violador eres tú El violador eres tú